Buenas a todos, soy Sach y bienvenidos a mi primer gameplay, ahora si oficial, comenzando con Half-Life, un juego que muchos ya conocen, hace poco he terminado de grabar todas las misiones de GTA Vice City, aunque no los primeros porque no hay mucho para hacer en esas misiones, y pues comenzare a hacer mis gameplays ahora con mi voz para ir a interactuar en el juego. En el anterior video hice la sala de entrenamiento, que vendría a ser como tutorial, donde te enseñan los controles del juego y como jugar, y ahora comenzaremos con el modo historia, he cortado el intro del juego también, porque es una parte algo larga y no se puede interactar con nada hasta llegar a los laboratorios del Black Mesa, en fin, comencemos con materiales andos malos. Y bien, vamos, y yo también te alegro de ver. Creo que la voz está en un buen volumen. A ver, ¿qué hará esto? Creo que había, acá hay otro volumen, ¿verdad? Sí, ahora vamos. Primero hay que poner el traje de protección. Creo que aquí también se puede hacer algo, a ver. Tienes malogré el almuerzo, pues. A ver, creo que está por aquí. Presionamos este botón, y nos ponemos el traje. Automáticamente. Ponemos la batería. Nada más, y vámonos. ¿Qué onda? Vámonos. Adelante, parece que hoy vas a ser el protagonista. No me digas. Hola. A ver. Sigamos por aquí. Ya, ahora sí. Bajo por aquí más rápido. Sí, todos le dicen lo mismo. A ver, por aquí. Ah, Gordon, aquí está. Acabamos de enviar la muestra a la cámara de pruebas. Hemos llevado el espectrómetro de antimateria hasta el 105%. Un poco arriesgado, pero necesitamos resolución adicional. A mí es lo que le preocupa mucho que consigamos un análisis definitivo con la muestra de hoy. Me imagino que les habrá sido difícil conseguir. Le están esperando, Gordon, en la cámara de pruebas. Las voces en español son algo raras. Yo personalmente quise ponerlo en inglés. Pero creo que es más cómodo así en español. Aunque no me gusta. Yo mejor me voy. Ahorita verán qué pasará. Vamos por aquí. Me temo que hoy nos vamos a desviar un poco de los procedimientos estándar de análisis, Gordon. Ya, pero tenemos una buena razón. Esta es una oportunidad sin igual. Es la muestra más pura que jamás hemos visto. Y la más inestable en potencia. Pero si sigue los procedimientos estándar de inserción, todo saldrá bien. No sé cómo puedes decirlo. Aunque soy consciente de que es difícil que se dé... Me parece que tienen como un tipo de dick. Gordon no tiene por qué oír esto. Es un profesional altamente capacitado. Hemos asegurado al administrador que nada fallará. Están viendo al vacío. Ni siquiera me vieran a mí. Veamos plenamente en usted. Bien, adelante. Que pase ahora. A ver. Y una vez. Vamos por aquí. Subimos. Y esperamos las instrucciones. Probando. 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 Todo parece funcionar correctamente. Ajá. Su traje debería permitirle salir de este embrollo. El espécimen llegará en unos momentos. Si me hace el favor de subir y conectar los rotores, podremos situar el espectrómetro de antimateria en 80% y mantenerlo así hasta que llegue el portador. Y ahora presionamos este botón. Y bajamos. Y aquí comienza lo interesante de este juego. Donde comienza todo... Los problemas, se puede decir, ¿no? Muy bien. Seguiremos desde aquí. Energía Grupo 1 de emisores en... 3... 2... 1... Observo vectores de fase previsibles. Emisores del nivel 2. Activación... Ya. Gordon, no podemos saber cuánto tiempo puede funcionar el sistema a este ritmo. Ni cuánto tardará en completarse la lectura. Trabaje tan rápido como pueda. Condensadores superiores al 1.05%. ¿Pero qué más puedo hacer? Solamente presiona un botón. Es un problema, pero estoy viendo una pequeña discrepancia. No. Vale. Ha entrado de nuevo dentro de los límites aceptables. Solo... Hay que esperar... A que llegue... La muestra. Debería recibirla en cualquier momento. Busca el espécimen en el sistema de entrega. Aquí está. Empujamos este carrito... Y... Y... Y pasa todos los problemas. A la miércoles. Y... Se comienza a crear los portales... Y... Caemos inconscientes. Ni la linterra funciona aquí. Ni la linterra funciona aquí. Y... Alá, que feos. No se puede ver. Este es... Capitulo dos. Consecuencias imprevistas. Todo lo que ocasionó... El problema que le dije. Y estos están muertos. Tratamos de entrar por aquí Y este no va a reaccionar, creo Y ahora miércoles, casi Todo lo que ha quedado Subimos Listo ¿Y estos qué? Han sobrevivido Pero no hice nada, creo Ah, no, recién hablan Uy, acá hay un muerto Ah, la miércoles, está loco ese Esos vendrían ser los Cangrejos O en inglés sería Headcraft Reforme a alguien de que estamos atrapados aquí abajo Me necesitará para activar los escáneres de retina Seguro que el resto del equipo le ayudará No, tú me ayudarás Ven, ven Ahora sí, sígueme Sígueme Caramba Pero por qué no me... Ahora recién, vámonos Ahora sí A pasar A la miércoles Y pasamos Espérate Y ahora sí Ahora sí, ahora sí Uy, casi Casi Pasamos los láseres Acá se va a flotar Casi me da Y esto lo parto en la mitad, creo Sí A la miércoles Ah, el primer arma Crowbar El primer arma de un juego Que encontramos ¿Qué pasa si hago esto? A la miércoles A ver si hay algo abajo Creo que no queda nada Oh, mira Una batería Listo Bueno, nada Y subimos Subimos, subimos Y encontramos a este guardia de seguridad Hay que ayudarle Quedará bien En mi sala Sí, yo también Son zombies Sí Bueno Yo me voy Te mataría Para quitarme Tu arma Pero Ahí nomás Los cuerpos Se explotan A ver Hago esto también Uy Ahí viene Sáquese Sáquese Jaqueleto Creo que por aquí Hay más baterías Así que Vamos por aquí Oye Bueno Descansa en paz Ajá Más baterías Y aquí Munición Pero no tenemos El arma todavía Así que Vamos por aquí Por aquí Seguimos Arrastro de sangre Casi No podemos seguir Por aquí No Si hago esto Ajá Paso por aquí Este Lo podremos salvar No Se quedó ahí Y desaparece Bueno Chau Uy Un headcrop A ver Si me da Creo Ah ya me salto Ya Muere Miércoles Esto hay que apagarlo Creo Ajá Ahora sí Ah No jodas Tan rápido He muerto No No importa De nuevo Hay que intentar A ver Uy Uy ¿Qué? Y ahora sí No me dio Paso por aquí Creo que aquí Hay un headcrop A ver ¿Cómo se defiende este? Que tonto Ay Casi me da Aquí No funciona la luz Y este zombie No sé qué cosa hace Uy Te me lo abrí Te me lo abrí La dispersión Gracias Y vámonos Ay Chazo Muere 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 Y más Todos sus órganos Ala F Bueno vamos Y Sáquese Sáquese Cuidado para acá Oye ¿Dónde estás? Ahí acá estás Acá hay un headcrop Hay miércoles Ya Listo Aquí Creo que arriba hay explosivos Si hago esto Sí Excelente Plotó todo su cuerpo Uy que rápido te recuperaste ¿Me sigues? No me sigues Ay Ahora ¿Sí? Más rápido Camina pues Y ahora sí Sígueme Sígueme Espérate Uy murió rápido Y ahora sí Aquí hay más munición Listo Y granadas Perfecto Esta vida está llena No hay nada que ver Oye ¿Qué tienes? Toma un regalo Oye Se supone que debes morirte Bueno no importa Ah bueno por aquí Aquí va para salir algo creo Ay que rápido se muere Bueno Y aquí que hay Ay Ay Carajo Me tomo por sorpresa Bueno no importa Bajamos Otro No me acordaba de este Y para subir aquí Creo que necesitamos llenar el agua Girar la llave Así Para subir Subimos Subimos Por aquí Subis Y ahora sí Ah que lento Vámonos Creo que aquí Bajamos la palanca Para ir por la plataforma Volvemos aquí porque si ya no Nos saltan los headcrabs Ahí bajan Y se van A la verga Uy casi Yo también casi me voy Casi Se fueron a la verga Ah carajo Muérete No joda Yo me estaba bajando vida Ya Con la justas Ahora sí Vámonos A la miércoles Uy Con la justas No No Casi A ver Que hay aquí Arma Un revólver Munición Nada Vámonos Y Uy Casi me das Vamos por aquí Por aquí Y Y creo que bajemos por aquí Ajá Aquí hay batería Ay Uy No llega Sí llegó Con la justas Esto lo matamos Vamos por aquí Vuelve Y bajamos De esta manera Uy Si nos dan Nos agarran Escalera Sin caernos Al agua Y me caí La madre Y bueno De nuevo Ahora sí Sin caerros Al agua Calla Y vamos Mira mira Nos está esperando Un headcraft Basura Listo Espero que no haya otro No Ahora sí Vamos Vámonos por aquí Y Ajá Subimos esta parte Ya A ver Espero no caerme Como me caía el agua Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Uy Casi Listo Ajá Subimos la escalera Parece un laberinto Y al fin Cruzamos Y aquí Hay un sensor Para el siguiente nivel Este sería el tercer capítulo Complejo de oficinas Y aquí es donde nos quedaremos Guardado Bueno Bueno Esto ha sido La primera parte De este gameplay Y Espero que lo hayan disfrutado Nos vemos Adiós